Gonzalo Blanco, artísticamente conocido como Gonzo, visitó las instalaciones de Telearagua para promocionar su tema debut Solo Soy Yo, un merengue realizado de la mano del productor musical y compositor Arturo Cabrera Brambilla. Hey que tal, yo soy Gonzo y estoy aquí en Telearagua promocionando mi tema Solo Soy Yo, recuerden que lo pueden buscar o escuchar a través de mis redes sociales como Gonzo1Music en Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook y también lo pueden buscar en mi página web como www.soygonzo.com en Youtube igual como Gonzo1Music. Bueno ya grabamos el videoclip, el videoclip fue en El Atillo, un municipio caracterizado por sus colores y por la zona colonial en Caracas, fue un día de grabación y nada, estuvimos grabando con Guillermo Figueredo, su equipo Dogma Visual, la directora creativa Gaby Aguiló. Si el video trata sobre básicamente la canción que es una chama que no me para y yo hago todo para conquistarla y simplemente no se da pero bueno no puedo hacer más nada y al final me voy con otra. Un estilo alegre, fresco y muy bailable caracterizan a este cantante urbano de 16 años de edad, quien detalló sus planes en el futuro inmediato. Bueno ahorita estamos haciendo una gira por toda Venezuela, comenzamos en Maracay, vamos ahorita a Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz. De hecho la sesión de fotos la hicimos aquí en Maracay en el skatepark de la avenida Victoria, también fuimos a Choroní a culminar la sesión de fotos que quedó increíble. Esa sesión de fotos la pueden buscar en www.soygonzo.com Estamos grabando un tema contra el bullying, estamos grabando un reggaeton, otro merengue y bueno para que se mantengan al día de todos esos temas me puedes ir por Youtube, por todas las redes sociales como Gonzo 1 Music. Tú miras a otro y yo me muero por ti, yo quería que tu corazón fuera para mí. Yo no sé si esto es amor, solo sé que tú me gustas y yo a ti no. Yo no sé si esto es amor, solo sé que me rompiste el corazón. Gonzo, arroba Gonzo 1 Music. Yo no sé si esto es amor, solo sé que tú me gustas y yo a ti no. Yo no sé si esto es amor, solo sé que tú me gustas y yo a ti no. Yo no sé si esto es amor, solo sé que tú me gustas y yo a ti no.